Cada vez que mis ojos ven a luz del día, me doy cuenta que tengo la oportunidad de disfrutar las bendiciones que me regalas. ¿Por qué? Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Yo siento el fuego, que está vagando, y ese fuego me está quemando. Yo siento el fuego, que está vagando, y ese fuego me está quemando. Él me sana el corazón, de ese fuego quiero yo. Un toque de tu fresca canción, vivir contigo en conexión. No podría estar sin ti, mi Dios. Lo puedo todo si estamos los dos, anhelo siempre escuchar tu voz. Más de ti es lo que quiero yo. Tu amor, me llenó el corazón. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Yo siento el fuego, que está vagando, y ese fuego me está quemando. Yo siento el fuego, yo siento el fuego, me está quemando. Yo he perdido la razón, pues me amaste sin condición. Sé muy bien que no puedo solo, eres mi motivo, mi tesoro. Hoy te entrego mi adoración, vivir por ti es lo que quiero yo. Eres mi todo, eres mi todo, que más quiero yo. Tú bailo, me llenó el corazón, te entrego yo. Tú bailo, me llenó el corazón, te entrego yo. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Tu amor, me llenó el corazón, te entrego yo. Tu amor, me llenó el corazón, te entrego yo. Vendame de tu amor, yo quiero de tu amor. Porque no nos cansamos de disfrutar de su amor y cada día queremos más. ¡Este es el Manu! ¡Ey! Estás disfrutando de la despedida, el disco.